En este nuevo tutorial conoceremos cómo editar, sumar y agregar más personajes. Para ello vamos a dirigirnos a la sección izquierda de nuestra pantalla, que es la zona donde se encontrarán los personajes. Allí podemos seleccionar entre los personajes que ya se encuentran en nuestro proyecto para asignarles distintos comandos, como también poder sumar nuevos, editarlos. Así que veremos cómo hacerlo. Cada vez que iniciamos nuestros proyectos ya tenemos un personaje que, por supuesto, si queremos cambiarlo podemos hacerlo, podemos eliminarlo y sumar otro nuevo, como así también dejarlo y complementarlo con otros personajes. Tocando donde se encuentra el ícono del pincel. Una vez allí nos permite editar a nuestro gatito. Podemos primero, por ejemplo, cambiarle su nombre. Podemos borrar el que se encuentra actualmente y lo podremos renombrar de acuerdo a nuestro nuevo personaje. Voy a borrar donde dice gato y voy a poner, por ejemplo, Pedro. Muy bien, ya tiene otro nombre nuestro gato. A continuación, también lo que puedo hacer es cambiarle su color. ¿Cómo puedo hacer? Fíjense que en la paleta inferior tenemos muchas tonalidades de colores con sus subtonos e incluso podemos intervenirlo haciendo líneas más finas, más gruesas, incorporando también figuras, también a mano alzada. Podemos hacer así con sellitos. Y yo, en este caso, yo tengo seleccionado el tachito de pintura. Así que voy a hacer clic sobre mi gatito, donde quiera cambiar el color. Y aquí lo voy a poder ir haciendo todas las variantes que yo quiera. Incluso puedo hacer la cabeza de un color, la panza y las piernas de otro. Y la cola también puede quedar. Ahí está. El contorno lo hice de color rosa y su interior lo voy a hacer violeta. También podemos ir alternando, como les decía, los contornos. Allí. Lo cambié y ahora voy a elegir el amarillo para la zona de la cabeza. Una vez que tenemos listo a nuestro gato, podemos hacerle todas las intervenciones que querramos sumarle. Por ejemplo, si yo quiero dibujar a mano alzada. En el margen lateral encontraremos más opciones. Por ejemplo, con la flecha nos permite arrastrar a nuestro personaje en distintas posiciones de la cuadrícula. Con la segunda de las opciones podremos hacer rotar a nuestro personaje en la posición del lienzo donde lo deseemos. Esta herramienta que parece un sello nos va a permitir duplicar. Seleccionamos esta herramienta y después tocamos el objeto que deseemos duplicar. Aquí tenemos duplicado a nuestro personaje. Con la opción de la tijera nos permite eliminar algo, en este caso, un objeto que no querramos. Recordemos que como siempre en todo graficador vamos a poder utilizar los botones de deshacer y rehacer en el caso de que nosotros querramos ir hacia atrás y restaurar una instancia anterior de nuestro diseño o, con lo contrario, continuar con nuestro diseño tal cual lo teníamos hasta recién. Perfecto. Una vez que ya terminamos con el diseño de nuestro gato, podemos hacer clic en el tilde que se encuentra en el margen superior derecho para volver y comenzar con nuestras programaciones. Aquí tenemos ya listo nuestro personaje. Ahora lo que podemos hacer es sumar otro objeto. Aquí podremos ver toda la galería de opciones que tenemos para sumar como personajes a nuestra creación. Tenemos desde animales, personas, objetos de la naturaleza, del espacio también, clima, distintos lugares, deportes, objetos. Podemos utilizar el que nosotros deseamos. Vamos a ver distintas opciones a la hora de sumar. Por ejemplo, voy a sumar acá, que se llama AT. Lo que puedo hacer como antes es ir al pincelito y editarlo, y si por el contrario quiero que se conserve así de esta manera, directamente lo que voy a hacer es sumarlo a mi proyecto. Otra de las opciones es sumar, con el signo más, un personaje. Encontraré otra alternativa dentro de nuestra biblioteca. ¿De qué se trata? Fíjense que estas dos filas de opciones tienen a nuestros personajes haciendo distintas acciones, pero sin embargo no tienen cara. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos seleccionarlas, editarlas, y aquí podemos activar el botón de fotografía. Entonces, de esta manera, activaremos la cámara que se encuentra en nuestra tablet o en nuestro celular, de acuerdo al dispositivo que estemos utilizando. Ponemos nuestro rostro en posición y podremos ajustarlo aquí. Entonces, quedará nuestra imagen, que en este caso estaremos piloteando nuestra avioneta. Para poder eliminar a un personaje que no deseemos que forme parte de nuestro proyecto, lo que haremos es mantener presionado sobre el bloque del nombre de nuestro proyecto. Mantenemos presionado, se va a activar una cruz roja. Hacemos clic allí y automáticamente ya desapareció. Vamos a hacer una opción más, seleccionamos el signo más, vamos a una plantilla en blanco, vamos a ver pincel y acá podemos crear algo desde cero con todas las opciones que tenemos disponible que antes estuvimos conociendo. Podemos también cambiarle su nombre. Muy bien, ya tenemos a Coco, a el gatito y tenemos a T. Listos nuestros personajes para comenzar una próxima historia. ¡Gracias!